Mi papá tenía un burro, un burro peligroso, que cuando se enamoraba se ponía medio loco, que ponía el aparejo y me iba a trabajar, y cuando se enamoraba me tenía que atumar, y se me tiraba el suelo y comenzaba a rebundar. Y va, 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 y va. Mi abuelo le dijo a papi, que no se fuera a pasear, que ese burro es peligroso, y que lo podía tumbar. El papá de ese burro, también era un criminal, y cuando se enamoraba, vergüenza le hacía pasar, porque alante de la gente, lo tenía que tumbar, y se le tiraba el suelo, y comenzaba a rebundar. Y va, 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 y va. Ahí va César Guira, el abejón, en Villabasque. Chico lindo, amárgame tu burro. Tranquilo, burro, tranquilo. Ay, pero qué burro, ay, pero qué burro, ay, pero qué burro, ay, pero qué burro. Que venga la guardia, y la policía, que me atracó, a la tía mía, la tiró en el suelo. Le llevó pa' atrás, y la pobre vieja, no podía hacer nada, y se lo gritaba. Muevelo pa'lante, muévelo pa'lante, muévelo pa'lante, muévelo pa' atrás. El baile del burro, ay, dale puya, oye muchachita, no baile de lao. Si el burro te agarra, mmm, miau, miau, miau. Y va, 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 y va. Ay, y va, y va, y va, y va, pero qué burro, ay, pero qué burro, ay, pero qué burro, ay, pero qué burro, ay, pero qué burro, qué burro tan malo, qué burro tan loco, qué burro tan malo. Eso le gusta a mi madre ¡Meñiza! Iguá, Igué, Iguá, Igué Iguá, Igué, Iguá, Igué